Jajaja ¡Wooow! Tremene al Ging Tremene al Ging Tremene hacia el calle Mmmmm Los traficantes buscan La pagina de los exclusivos La pagina de los exclusivos ¡Uy! ¡Ya perro! ¡Uhh! ¡Apatella! ¡Hago video ahí pues! Chele, chele, patella, patella, patella ¡Ja ja ja! Miren al Chele ahí mensajeando viendo porno ¡Que veas lo que está haciendo ahí! ¡Chel! ¡Poing! ¡Hay crack! y así amigos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales damos inicio a lo que es este verano 2019 y san jerónimo divierte no se queda atrás así que por esto hoy estamos rumbo hacia tela nos encontramos ahorita exactamente en la ciudad de progreso con todos nuestros amigos estamos aquí a tecla algo que hay a lo que no creían vamos para tel a conocer el mar a 40 minutos de llegar a las bellas playas de telas y que llevamos listo el hícaro y el bullín cortado para bañar vamos todos listos así que amigos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en facebook como sanjeronimo divierte instagram arroba sanjeronimo divierte es cierto bueno amigos ya nos encontramos ya la ciudad de tela son más o menos como unas unas seis horas más o menos de camino en bus también un poco largo un poco cansado pero bueno ya estamos aquí a disfrutar ya de lo que es esta hermosa playa que tiene nuestro país honduras simplemente estaremos mostrando hay unas tomas saldremos ahorita a caminar ahí con nuestros amigos también amigos saluden saldremos a dar una caminata por ahí hacer unas tomas de tomas interesantes ahí de lo que encontraremos aquí por por tela vamos a comprar ahí Baleadas, 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 baleadas Están ricos baleadas Sencilla 10 por favor Sí, vamos a comprar ahí Bueno amigos estamos aquí esperando las baleadas las famosas baleadas, estamos aquí con la Pitbull Pitbull Un saludo ahí Sí, vamos a comprar ahí Estamos comiendo las baleadas miren la riquita Las baleadas, así que a baleadas Vamos a probar, pruébala ahí Sí, vamos a comprar ahí Bueno amigos ya comimos, ya desayunamos acá en Tela Comimos baleadas, lo tradicional de Honduras La comida tradicional Lo que nos identifica, nuestra cultura Ahora nos dirigimos al parque Vamos al parque central de Tela A ver que nos encontramos por ahí Vamos con los amigos aquí Recuerden seguirnos ahí en Instagram Esto estaba, esto estaba Estamos subiendo las historias ahí en Instagram Lente papi No, no queremos molestos amigo Así que llegamos No, no queremos molestos amigo Se han escapado Se han escapado dos niños perdidos Sin rumbo Aquí ya estamos explorando Estamos explorando aquí la ciudad de Tela Nos han dicho que hay un río grande Vamos a ver si es cierto Vamos a comprobar hoy Vamos a comprobar con cámara Bueno Si es verdad que hay un río grande aquí En el que uno puede ir a bañar Así que ya saben Síguenos en Instagram como encebota Divierte Estamos aquí en Tela Vamos a refrescarnos Vamos a bañar Después vamos a pasar por el lago Oyejoa Por un pescado Y todo eso va a ser firmado Y subido en el canal de San Jerónimo Divierte Así que No olvides compartir nuestros videos Y así ayudar a que nuestra comunidad de seguidores Crezca y crezca Mira mira amigos Hemos comprobado Hoy es el día que hemos comprobado Que en verdad hay un río grande Fóquenmelo ahí Ahí está Ahí está Un río grande Mide 30 mil kilómetros a la regonda Preguntamos Preguntamos aquí a los habitantes de la zona Preguntamos si uno aquí puede venir a bañar Si le trae el jabón, la paila Puede venir a Puedes venir a A lavar ropa Y dijeron que así Que podemos venir a lavar ropa Que no haya problema Así que amigos Ya lo saben Yo aquí le trae mi casa Aquí en mi mochila No, no Un consejo Y la ropa que voy a lavar Un consejo que le damos Un consejo que le damos No, es que no abran los ojos ahí abajo del agua Porque... Lo único es la condición Que no abran los ojos abajo del agua Amigos Está todo listo Aquí hay suficiente agua Se mojo Se mojo Se mojo Se mojo Se mojo los cascos ¿Qué más nos encontramos por ahí? No podemos ir al muelle Contigo me siento bien No podemos ir al muelle No podemos ir al muelle Entonces No pudimos entrar Pero andamos buscando algo más Entrabagante, no nos podemos quedar sin Buenas tomas Para este video Las lanchas tienen su propio estacionamiento No Por favor compañero Puedes enfocar al fondo Allá al fondo Arriba Al horizonte Ahí está Bueno, eso que meme ahora Por favor Imagino que así miraba todo el Colón Cuando andaba en las carabelas Tal vez eso era Muchas gracias por su participación Aplausos, aplausos, aplausos Y nos encontramos acá A la mera Vicky A la mera Vicky J El jueves 18 de abril En la Playa Municipal de Puerto Cortes Sin pijamas Sin pijamas Y que ya lo saben amigos Están todos invitados A Vicky J Cuenta que nosotros tenemos talento en San Jerónimo Tenemos un garifuna de monte Tal vez no es negro de la cara ni nada Pero ya se van a dar cuenta Como este hombre sube a los palos de coco ¿Quieres ver como sube el palo? Si claro que si Queremos ver Muéntenos ahí Con mochila y todo Con 30 kilos de peso Primo hermano de Spiderman Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¡Dale! ¡Dale! ¡Voy! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Vau! ¡No, no, no! El propio va a andar aquí Está, eh ¡Bien! ¡Sin arnés ni nada! ¡Qué bien! ¡Sin arnés ni nada! ¡Impresionante! San Jerónimo de Yer te tiene de todo No tengo arnés ni nada Ahi, al ojo San Jerónimo de Yer te tiene de todo Y le voy a mostrar a sus Ahorita vamos al muelle, vamos a tomar una foto, ya vino el otro bus, para la foto de portada. No, ahorita vamos a tomar una foto, una foto, una foto ahí, actualizada puede verano. Al mar, al mar, al mar, al mar azul, podemos ir al mar azul. Vamos a la playa. Por aquí vengan por el poiveto. Evo, yo vine a la playa para curarme el alma, pero no me la curaron. No, no te he curado el alma. No, nada, nada. Ya vamos horas y horas siguiendo a la de las tangas. Queremos comprar una para un compañero de nuestro grupo que hoy se quiere declarar. Ahorita la conseguimos, ahorita la conseguimos. Vamos donde los amigos, aquí vení, vení. Venga, 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 venga. Venga, venga. Y entonces. Queremos coco, queremos coco, vename un coco. Sexo, vámonos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Siente aquí. Hey, pana. ¿Y que es que tiene miedo? Ustedes son unos hermanos de nosotros y es que nos vamos del mismo país. ¿Ah? Siente. ¿Qué vale unos cojitos? Mira, helado tenemos a 20 y calientes a 15. Calientes a 15. ¿Puedes tener uno helado ahí? ¿Qué sabor, pexio o coca? Linda. Nosotros estamos naturales. Cuidado, 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 cuidado. ¡Deliroso! Eh, compa. Me quedo porque tiene tanto miedo. ¿Por qué estás allá? ¿Cuáles son los nervios? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a seguirlo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Una pequeña entrevista. ¿Entrevista para qué? Para que se hagan famosos. ¡Ah! Después lleguen a Hollywood. ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Venga después! Somos de Televisentro. ¿Y de Televisentro? ¡Gracias! ¿Cuál es su nombre? Mirame vos. ¿Cuándo valía helado? No tiene nombre. Queríamos que le vendiera un poquito a usted y no lo quiere vender un poco. ¡Ey! Quiero que les enseñe a bailar punta. No podemos. No podemos. No podemos. Va, ¿con él quiere bailar? ¿Con quién? No, es que este lado va a quebrar. Este es por allí guapanta este. ¡Mire, mire, mire! ¡Ah! Es así, mirá, es así. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver, a ver! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A aquel cuello no! ¡Ah! ¡A aquel cuello no! Bueno, bueno, según, según usted, ¿eh? ¡Sí! ¿Cuál playa le gusta más? ¿Las playas de tela o las playas de Santa Bárbara? ¡San Juan! ¡San Juan Pueblo! ¡Pero! ¡San Juan Puerto Rico! ¿Las playas de La Paz y de San Pedro de Tutule no le gusta? ¡No conozco! ¡No conoce! ¡Ah, bien bonito! ¡Ah! ¿No le gusta? ¿Cuál es su nombre, me dijo? ¡Dinay! ¿Cómo? ¡Dinay! ¡Ah, es que en inglés! ¡Ey, ey! ¡Bueno, qué bueno, me alegra! ¡Ya está el coquito, ya! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Vámonos a poder! ¡Por favor! ¡No dejes que suframos! ¡No dejes que suframos! ¡No dejes que suframos este montón de indios! ¡Vamos allá para la feria! ¡Vamos allá para la mojiganga! ¡Venganse, venganse! ¡Venganse! ¡Enseñalos a bailar! ¡Miren, el panda no anduvo con paja, se los vienen andando con coquitos! Aquí estamos disfrutando de estos cocos. ¡Los fuimos a traer allá! ¡Métame la pajilla, porfa! ¡Métame la pajilla! ¡Métamela! ¡Métamela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se dobló! ¡Dale! ¡A tal fondo! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¿A dónde le vas a traer el coco? ¡A los ranchitos! ¡Un poco! ¡No importa más de los ranchitos! ¡Opa! ¡Venga, baile! ¡Bae, baile! ¡Bae, baile! ¿Por qué lo pasaron? ¡Mire, mire, mire! ¡Eh, eh, eh, eh! Ya tenemos participantes para la mojiganga de la feria de este año. Y aquí ya no tenemos. ¡Vamos! ¡Agua! ¡Bien, hermano! ¡Mmm! ¡Tenía más sabor a agua que el coco! ¡Agua de coco! ¡Vale, para! ¡Dale, dale! ¡Hombre con macheta en mano! ¡Peligroso! ¡A pase! ¡Y a veces estamos con nosotros! ¡Nueven se ponen! ¡¡Nueven! ¡Infrén, Dude! ¡Enfrén, Draven! ¡Infrén! ¡Peligroso! ¡Enfrén, Diego! ¡A飽 печvocos! ¡Enfrén, troubleso! ¡Peligrosos! ¡ooo! ¡Yo, salgo enery! ¡Peste gran comer! ¡Ha! ¡Es muy ala! ¡Te amo! ¡No, No, pero. . Bien. En estos momentos vamos a iniciar lo que es el Muelle y el Escuyo de Tela, vamos a acompañarnos a ver qué onda cómo está el ambiente, adelante. Me parece que estoy viendo gente conocida, me parece que miro gente conocida aquí como del barrio de esta Jerónimo. Vamos a empezar a hacer entrevistas ahorita a ver, que lo siga la gente a donde lo visita. Me parece que hay una entrevista a vos mismo, te pregunto a dónde lo visita, no importa, ahí te firmas. No, pero no, por favor. A ver, 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 a ver. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! En mi mente, en mi cabeza, 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 en mi cabeza miren lo que nos encontramos miren lo que nos encontramos miren lo que nos encontramos hola que tal un saludo para la página de sangronimo divierte bueno seguimos buscando a kevin seguimos buscando a kevin no encontramos a kevin te lo vamos a denominar en la búsqueda de kevin bueno lo encontramos ahorita vamos hacia los baños públicos tal vez porque ya rato nos dijo que tenía diarrea también lo encontramos allá a ver tenía un caso ahí de emergencia y que vamos para ahorita kevin chow ah 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 bueno hemos encontrado a que he dicho hemos encontrado donde andaba que ah 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 bueno amigos así que con estas últimas tomas ya estamos terminando lo que es nuestro viaje a la playa de tela algún día algún día a cancún viejo así que kevin no sé las últimas tomas ya para cerrando ya lo que es este viaje este día no hay que siempre le den like ahí a se suscriban a nuestro canal ahí en youtube sangronimo divierte y nos sigan en instagram como sepota divierte también ahí claro no olviden recomendarnos con sus amigos para que también nos sigan a través de facebook y las demás redes sociales y